¡Mira! ¡Escucha! ¡Y repite! Sofa 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 So So Fa S S O F S A So 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 Fa Sofa Sofa Faro Faro Foto Fila Fila Fin Fin Café Café Rifa Rifa Feo Feo Farol Farol Foca Foca Falta Falta Forma Forma Fábula Fábula Fino 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 Falda 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 Fama 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 Falso 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 Estufa 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 Delfín Delfín Jirafa 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 Elefante 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 El sofá Es largo Y cómodo El sofá Es largo Y cómodo La estufa Da calor A la casa La estufa Da calor A la casa Te gusta la sopa de fideos Te gusta la sopa de fideos No Me gusta la sopa de tomates No Me gusta la sopa de tomates croya Tan Muzyka Gracias por ver el video.